Montajes, mentiras y verdades a medias son los pilares de la vida de Carlos Doret de Mola. El ahora llamado periodista digital en realidad es economista. Su vida privada y profesional están llenas de farsas. Si pudiéramos enlistar cuál ha sido su principal farsa es sin duda el montaje de la aprehensión de Florence Cacés con la complicidad de Genaro García Luna. Luego vino el insultante caso de la niña Frida Sofía, donde se inventó que estaba atrapada en el colegio Repsamen y terminó ofreciendo un usted disculpe. Cuando informamos que había una persona viva bajo los escombros, cuando informamos que era una niña, cuando informamos que quizá eran tres, incluso se llegó a cinco. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fue siempre evitar rumores, evitar la diseminación de noticias falsas. Más tarde lanzó su plataforma Latinus y dijo junto con Broso que lo hacían desde Estados Unidos, porque habían hecho enojar a alguien. Nada más falso, ya que siguen escribiendo y haciendo sus videos desde nuestro país. Te traje tu payasito Krusty. ¡Au! Es tal el cinismo que hasta Javier Duarte lo balconeó al decir que su entrevista antes de huir había sido una farsa montada por Osorio Chong, Televisa y el mismo Loret de Mola. Ahora remete contra López Obrador y la Cuarta Transformación, pero guarda silencio como momia cuando se le cuestiona el origen del financiamiento de su plataforma. Te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. Los tiempos cambian y no cabe duda que Loret de Mola no es más que un personaje que se pasa de montaje a montaje. ¿De qué otra forma buscará hacerse ahora la víctima? El tiempo nos lo dirá. ¡Gracias!